Ya vamos a explicar cómo van a desarrollar la segunda actividad. La pantalla que ustedes están viendo corresponde a la guía que ustedes tienen impresa. Está en la página 10, la segunda actividad, que corresponde al segundo 25% de la nota del módulo. Y lo que tienen que hacer es hacer la descripción general del negocio, la cual debe contener introducción del plan, descripción detallada de la cooperativa, descripción del fondo de naturaleza de la cooperativa y todos los recursos que necesitan para el funcionamiento de la misma. También se va a elaborar el plan de organización, que es la introducción del plan, el organigrama de la cooperativa y el manual de puestos de la cooperativa. Solo se piden tres manuales de puestos que aparezcan de cualquiera que tengan en su organigrama. También tienen que elaborar cuatro contratos de trabajo, para lo cual se pide que utilicen duides familiares que sean diferentes a los que hayan utilizado en la página 7. Como los que trabajaron en grupo, decidieron trabajar individual o en pareja, se han completado el resto de la información con datos de los familiares. Deben ser otros familiares porque no puede ser que estén haciendo un contrato de trabajo el presidente, el vicepresidente, cuando son los fundadores de la cooperativa. Ahí sí no aplica, entonces deben ser personas diferentes. Los cargos que van a ostentar esas personas son el de contador, cuyo nombre debe ser el mismo que aparece en la página 9 de la guía. No, la página 7, perdón, es donde está el nombre del contador. Le van a hacer ahora el contrato de trabajo. Y los sueldos que van a ganar en los cargos ya están dados acá en la guía. En el caso del contador sería 850. También deben elaborar el contrato del auxiliar contable, cuyo sueldo va a ser 500 dólares, el de la secretaria o secretario, que serían 490 dólares y la ordenanza que va a tener 365 dólares en el contrato. Y en el punto 4 deben de hacer el sistema contable de la cooperativa. En este caso, esto era uno de los aspectos por los cuales yo les decía que tuvieran mucho cuidado de cómo hicieran el catálogo. Porque yo les presento un ejemplo de una empresa comercial. Los que han optado para hacer una cooperativa agrícola se van a tener que rebuscar con un catálogo agrícola porque la contabilidad agrícola es un poquito diferente de la lógica y el sistema contable cambia respecto a una empresa comercial. También cambia en la contabilidad de seguros. Es diferente porque son ramas específicas de la contabilidad y la gubernamental, pero de esas nadie ha trabajado. Entonces los que eligieron seguros y eligieron agrícola van a cambiar sus catálogos. Así como los que todos tengan de industria pesquera, agropecuaria, ganadera. Todos esos catálogos son diferentes porque son mucho más detallados. Entonces van a tener que buscar uno de esos para que puedan elaborar este punto del sistema contable. Y en el 5 deben de llenar las notas de remisión de los libros en trabajo que se encuentran dentro de los formularios de su guía impresa y llenar la solicitud para legalizar el sistema contable que también se encuentra en los formatos que tienen en su guía impresa. Del punto 1 al 4 todo se va a entregar en digital. Solo el 5 y el 6 se van a llenar en físico, del cual solo le van a tomar una fotografía y me la van a mandar. Los que están trabajando con el Classroom le van a subir todo ahí y los que no porque usan datos, entonces igual me van a mandar el documento en PDF al WhatsApp y el dato de fotografía de los formularios. Recuerden que todos deben de tener la información. Trabajamos colaborativamente y no cooperativamente. Ahora vamos a empezar a definir y a explicar cada uno en cuanto a la descripción general del negocio. En los videos anteriores ya vimos que ustedes trabajaron con los planes de negocios el año pasado. Los planes de negocios es un documento que está compuesto por 10 planes diferentes en los cuales se expresan criterios que la empresa necesita establecer antes de iniciar labores. Lo ideal es que se elaboren los planes de negocios antes de que la empresa comience a estar en marcha. No es que hasta que la empresa está funcionando o sea empresa o sociedad cooperativa, hasta que esté funcionando se comienzan a elaborar los planes. No es lo más indicado, sino que todos estos aspectos administrativos porque esto es de administración ya deben de estar establecidos desde antes o desde tiempo después de que se fundó la empresa, sociedad o cooperativa para que cuando comience a funcionar se sigan y no haya ningún problema. Vamos a ver la descripción general del negocio. Deben de hacerle una portada como esta que se presenta acá. Este ejemplo se encuentra en la guía completa la que tienen en digital ustedes. Una portada así bien bonita que contenga el logo de su cooperativa porque ya lo diseñaron en la primera actividad. El plan se compone por la introducción que es una breve descripción de lo que trata el plan. El plan brevemente me va a decir qué elementos contiene y la finalidad del mismo y se comienza a detallar la información. En nombre del negocio van a escribir la razón social de la cooperativa tal cual como es. En nombre comercial ya saben verdad las abreviaturas o como comercialmente lo van a llamar. Y comienza con la descripción del negocio. El ejemplo que se presenta acá es de Pan Bimbo como es una empresa de origen mexicano por eso tiene este enfoque. En este caso ustedes saben que Bimbo ha trascendido y tiene... Este ha vendido su marca y su patente en distintos países de todo el mundo. Entonces aquí se hace una referencia en cuáles países ya tiene posicionamiento el producto. En el caso de ustedes solo hagan énfasis de que la cooperativa se encuentra situada y pueden dar la dirección exacta que le han colocado del municipio de Aguacaliente, el departamento de Chalatenango y cuál es la finalidad de la cooperativa. Pueden escribir qué se encuentra, dentro de qué rubro se encuentra, si el de producción, el de servicios o en el de vivienda y a qué se dedican principalmente. Y también pueden describir, en este caso dice que las acciones que toma y en cuántos países está Bimbo. Igual ustedes pueden describir brevemente cuál es el objetivo de la cooperativa, ayudar a sus socios o potenciar que se desarrolle ese producto o ese servicio en la zona donde lo están implementando. Posteriormente viene lo que es el FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. La inicial de cada una de esas palabras compone el acróstico de FODA. Entonces, acá tenemos un cuadro, el FODA siempre se elabora en un cuadro para tener una mayor visibilidad y comprensibilidad del mismo. Dentro de los anexos se explica cómo van a ser lo del FODA dentro de la guía. Acá está, en la página 99 de la guía completa. Tenemos que las fortalezas y las debilidades son aspectos que están dentro del negocio o dentro de la cooperativa y las oportunidades y las amenazas son aspectos que están fuera del negocio para que lo puedan redactar. Entonces, dentro del negocio las fortalezas que son los aspectos positivos que dan ventaja a su cooperativa, a su negocio respecto a los demás. Y las debilidades son aspectos específicos en los cuales el negocio no va a ser tan bueno que le van a restar puntos. Podría ser por los costos altos porque está en una ubicación no adecuada o porque tenga una accesibilidad muy remota también. Esos son algunos aspectos. Y los que son fuera del negocio como las oportunidades y las amenazas tenemos que dentro de las oportunidades son desarrollos potenciales que puede tener como esos son fuera en el entorno. La expansión del lugar por ejemplo que se logre abrir una zona turística centro donde se encuentra la cooperativa eso puede sumar a que lleguen mucho más clientes y dentro de las amenazas son eventos probables que puedan afectar el negocio negativamente que le van a restar ventas o en otros aspectos. Estos como son fuera del negocio podría ser la estructura geográfica a veces que la infraestructura el edificio de la cooperativa donde está funcionando se encuentra en un lugar donde existen muchas amenazas hay árboles muy grandes cercanos aledaños o problemas de deslave inundaciones todos esos aspectos son amenazas porque son un atentado contra la funcionabilidad de la cooperativa. Entonces estos son los aspectos que ustedes van a tener en cuenta para que comienzan a redactar el FODA de su cooperativa. lo van a hacer en un cuadrito así bien bonito recuerden que como es trabajo en digital deben utilizar el mismo tipo de letra haría la 12 este todo el trabajo debe ir justificado en este caso de las tablas deben de ir centradas no la tabla aquí a un lado y el gran espacio a este lado no se trata de eso y pueden dejar cuatro en cada uno como mínimo. ahora después vienen del FODA vienen a la naturaleza de la empresa donde van a escribirse de carácter público de carácter privado cuál es la especificación este de la de la cooperativa la finalidad que posee la ley que lo está rigiendo todo eso pueden describirlo aquí dentro de la naturaleza recuerden que la ley que rige las cooperativas es la ley general de asociaciones cooperativas se abrevia LGAC y la institución que se encarga de velar por todo lo concernente a ellos es el INSAFOCOP Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo ahora en el área de los recursos los recursos que contamos son tres humanos financieros y materiales humanos es todo el personal que dispone y que necesita la cooperativa para poder funcionar en financieros es el monto de dinero que se necesita para que la cooperativa pueda iniciar labores y esté funcionando y en los recursos materiales sería todo aquel equipo indispensable que se necesita para la producción o realizar la función de la cooperativa si es una cooperativa de por ejemplo de servicios profesionales en los recursos materiales sería todo el equipo que necesita para ofrecer los servicios si hay un vehículo por parte de la cooperativa para que los profesionales se trasladen si es una cooperativa médica por ejemplo y se va a abrir un hospital como una clínica que va a ser bajo asociación cooperativa entonces esas instalaciones tienen que estar con el equipo adecuado los aparatos para hacer el examen el equipo básico como los tensiómetros los termómetros las sillas las camillas este botiquín de primeros auxilios estetoscopio todo ese material es básico y va incluido dentro de ese rubro porque la cooperativa médica en este caso lo necesita para funcionar ahora si hablamos de servicios profesionales de un abogado de contadores de arquitectos sería que estuvieran tuvieran una oficina con todo el equipo no van a poner al cliente que se sienta en el suelo tampoco van a ir que fuera a Japón entonces todos esos aspectos van a ir acá dentro de los materiales solo van a dar como un estimado igual si es una cooperativa agrícola tienen que tener un tractor para quedar en la tierra todo eso es un material especial igual toda la maquinaria que necesitan bombas para fumigar y otros utensilios y materiales propios para que la cooperativa el negocio funcione entonces a eso es a lo que me refiero acá en recursos materiales deben de sentarse y pensar en todos los aspectos no es solo sentarse si necesitamos un tractor y ya y si no hay tractor pues entonces con puelles vamos a hacer el arado tampoco yo lo que quiero que ustedes hagan la práctica lo más real posible y visualicen todo el proceso que implica aperturar un negocio porque no es solo decir voy a poner una tienda voy a abrir una cooperativa y ya sino que ustedes como futuro bachilleras administrativos contables deben de tener en cuenta todos estos aspectos luego viene el plan de organización que es el segundo punto otra vez le van a hacer una portada así bien bonita que pueden descargar en internet o pueden utilizar las que Borja trae por defecto van a utilizar el logo de su cooperativa y comenzamos con los elementos que lleva el plan de organización el primero es la introducción nuevamente la breve descripción de lo que trata el plan en este caso se especifica cómo está compuesta en el caso de las cooperativas recuerden que es bajo asamblea general que nace la cooperativa ahí le pueden agregar que el número de mínimo de socios que posee de 15 le pueden dejar eso aunque en realidad solo estamos trabajando con 5 personas le decía yo pero pueden especificar todas esas partes acá para que quede mucho más enriquecido el plan de organización pueden decir cuántas acciones ha aportado cada socio quiénes son los socios acá los nombres completos y que si las acciones ya están suscritas o pagadas si ya están pagadas en su totalidad o solo están suscritas que han quedado que van a dar eso y no las han pagado y luego tenemos el organigrama el año pasado estuvimos viendo cómo se elaboran organigramas un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa no es un esquema y aquí si voy a ser muy quisquillosa y me van a perdonar pero necesitamos aprender a hacer las cosas como son correctamente desde un inicio el organigrama se elabora en su mayoría con este tipo de esquemas ustedes pueden ver el organigrama de aquí aunque sea hecho digital no hay ninguna línea de fuera no hay ningún cuadro chueco ni pando o sea el esquema está centrado y así lo tienen que hacer ustedes aquello que quede bien hechito bien centradito porque no es solo ir a hacer organigramas a la zumba marumba y a la chamboncita al final de la guía les he puesto aspectos que deben de considerar para poder hacer los organigramas aquí está cómo construir un organigrama les presento la definición brevemente y les tenemos un ejemplo deben de tener en cuenta que los organigramas nunca jamás de los nunca en la vida llevan los nombres de las personas que ostenten el cargo si me mandan un plan de organización con un organigrama que tenga los nombres de todos dentro del organigrama le voy a rebotar el trabajo y lo voy a mandar a que lo vuelvan a hacer desde cero porque los organigramas no llevan el nombre de nadie porque porque cuando el organigrama lleva el nombre por ejemplo si presidente Carlos Pérez vicepresidente Antonio González eso lo que genera es a veces roces y conflictos dentro de la empresa cooperativa sociedad como quieran llamarle en todos los niveles entonces las personas también lo que hacen es que se apropian del cargo esto significa que ellos se creen intocables y que solo ellos pueden desempeñar el cargo o que nunca lo van a despedir y genera demasiados conflictos entonces por eso los nombres no se escriben dentro de los organigramas las organigramas que existen son de tres formas bueno hay muchas más tenemos acá que los organigramas pueden ser vertical horizontal circular matricial y de staff son los que se presentan acá de esta manera entonces ustedes van a elegir el organigrama que más quieran el organigrama de bloque en este caso el organigrama vertical es de esta manera en el circular es de este esquema solo que en el circular aclarar que el cargo más alto parten desde el centro hacia afuera el cargo más alto es el del presidente él está en medio y los más cercanos a él están a la orilla y los subalternos que subalternos se le llama los que estamos más bajitos en la estructura jerárquica están alrededor en el caso del circular en el organigrama mixto lo tenemos de esta manera una estructura un poquito compleja y el organigrama horizontal que es como un esquema sin óptico entonces por lo general el que se utiliza es el organigrama vertical es el tradicional y es el que se utiliza por excelencia entonces cuando usted tenga y redacta el organigrama no me lo hagan de esta manera esto es un diagrama no sé si hay otro para acá no pero esto tiende más a parecerse a un diagrama de flujo que son cosas muy diferentes yo no les estoy pidiendo que trabajen con las metodologías de los módulos anteriores esto es un organigrama de flujo y eso es para la secuencia de pasos para los famosos logaritmos donde se toman decisiones y se establecen procesos en específico los organigramas son totalmente diferentes a eso entonces esto no por eso le escribí acá que estos son ejemplos de no que no son organigramas repito estos no son organigramas no representan línea jerárquica ni estructura e incluso en este de acá se le han escrito los nombres adentro de los apellidos eso está malo por eso aquí miren el montón de advertencias que no que no que no que no que esto está malo 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 entonces ustedes van a comenzar a definir cuáles son los cargos dentro de su cooperativa y van a elegir cuál tipo de organigrama van a tener y van a empezar a elaborarlo acá yo les explico que elabore un listado de los departamentos que va a tener la cooperativa o la empresa los departamentos son las secciones que tiene la organización y que le van a permitir el funcionamiento y funciones específicas dentro del negocio mismo acá tenemos por ejemplo el departamento de marketing y logística son áreas diferentes y tienen sus funciones específicas su rol claro dentro de la del funcionamiento de la cooperativa de la empresa como quiera llamarle donde se utilizan los organigramas en todo tipo de instituciones públicas privadas en hospitales todas las instituciones de gobierno tienen su propio organigrama todas las empresas privadas deben de tener su propio organigrama porque ayuda a definir cómo está compuesta la misma y aquí le tengo un ejemplo de cómo hacer el organigrama tenemos en la comercial de la GSA que tiene una sucursal nada más y tiene la siguiente área gerente general departamento de ventas que tiene dos vendedores y departamento de contabilidad que tiene un auxiliar contable y un publicista por ejemplo contratados entonces vamos a hacer el organigrama que está de esta manera lo que aquí se hizo se buscó esta plantilla un poquito cómica en internet y se les escribió el cargo a cada uno de ellos como en ventas habían dos vendedores del departamento de ventas es el vendedor 1 y el vendedor 2 y en contabilidad tenemos el auxiliar contable y el de publicidad ahora bien no necesariamente ustedes van a hacer el organigrama y van a buscar que tenga un muñequito por lo general esto no se utiliza esto quizás sería más para aspectos ilustrar y que quede clara la idea pero solo van las líneas y ojo los cuadritos siempre van conectados con una línea no vayan a dejar el cuadro volando ahí porque y ese cuadro volando ¿qué significa ahí? está en el aire o sea que no es nada y tenemos que definir bien todo también se les ha explicado este mismo organigrama de la comercialdera de manera circular y queda de la siguiente manera ustedes pueden ver la estructura siempre parte del centro hacia afuera y este eso sería respecto a los organigramas entonces ustedes me van a elaborar el organigrama solo aclararles algo en el caso de la cooperativa la máxima autoridad aquí sería la asamblea general de asociados son la máxima entidad porque ellos son las que las crean entonces eso sería lo que va a ir primero y ya después ustedes dependiendo del tipo de cooperativa que hayan elegido así van a ser los departamentos y los cargos que van a depender de cada uno de ellos por eso yo les hacía encapié que utilizaran cooperativas que no les costara y que las dominaran por ejemplo si tienen una cooperativa de seguros tienen que pensar en todos los departamentos que necesitan ese tipo de cooperativa para que pueda funcionar pueden buscar en internet un organigrama por ejemplo de una empresa de seguros para que tengan una idea que departamentos tienen y cuáles van a acoplar a ustedes también en el caso de las pesqueras y de las agrícolas deben de pensar qué departamento van a poner en este caso hay departamento de producción en sí donde por ejemplo en el de peces donde se va a cuidar los animalitos los pececitos que estén chiquititos y después cómo se van a pasar este el cuidado que deben de tener para sacar el producto que sería vender al animalito ¿verdad? para obtener la ganancia en el caso de la agrícola todos los insumos que necesitan y la producción en secuencia por departamentos desde los que compran la semilla el cultivo de la semilla cuidado de la semilla corte del producto del fruto procesamiento del mismo para después comercializarlo o sea tienen que pasar en todos esos aspectos y como ya eligieron una cooperativa van a seguir trabajando con esa misma no me pueden salir con otra cooperativa porque tendríamos que ir a cambiar todo lo que ya hicimos en la actividad número uno entonces eso es con respecto a los organigramas posteriormente tenemos el manual de puestos los manuales de puestos los trabajamos el año pasado son los que indican cuáles son las funciones específicas de los puestos en esta parte si me salieron un poquito mal el año pasado no sé si lo recuerdan ustedes pero yo sé en el caso de los manuales siempre se elaboran en un cuadro quiero que escuchen esto es un cuadro por cada puesto de trabajo la función y el objetivo de los manuales de puestos es establecer cuáles son las funciones específicas de la persona que tiene ese cargo es decir si yo hiciera un manual de puestos de mi labor como docente en la especialidad de ciencias comerciales yo voy a escribir cuáles son mis funciones aquí como docente en las materias dentro de mis funciones está preparar todo el material para yo poder desarrollar la clase de acuerdo a lo que el programa del ministerio de educación establece pero yo no voy a poner aquí que por ejemplo que mi función es reparar la institución mi función no es sacar copias mi función mi función es como docente no van a ser andar apodando árboles son acciones completamente ajenas a mi cargo que yo las puedo desempeñar por voluntad propia pero no son parte de la profesión en sí entonces eso van a ser ustedes dentro de los manuales de puestos yo les he colocado el ejemplo de un contador de un auxiliar contable y al final de la guía hay otro de un auxiliar general creo que es entonces si ustedes lo leen y lo analizan aquí lo que se establece es quién va a ser el jefe inmediato estos aspectos de acá por lo general siempre son los mismos lo que cambia es esto pueden buscar también información cuáles son las funciones en específico de los cargos que ustedes han establecido porque estos manuales lo van a hacer de los cargos que ustedes hayan reflejado en el organigrama o sea secuencia si los cargos de su organigrama están algo chuecos y están algo mal los manuales también van a estar malos entonces en el manual se especifica quién es el jefe inmediato en este caso el jefe directo se le ha colocado si va a tener alguien que lo va a estar supervisando la formación académica mínima que se espera que tenga la persona para que pueda aplicar al cargo si necesita años de experiencia si necesita dominar algún otro idioma este de idiomas ustedes lo pueden omitir no necesariamente el idioma van a hacer un manual que tenga todo eso yo no les digo esto a mí lo que me interesa es que ustedes exploren no se queden solo con mi ejemplo busquen otros para que puedan tener de comparación y elaboren su propio esquema no se acostumbren toda la vida a trabajar con formatos porque no toda la vida hay formatos para todo objetivos del puesto esto sí lo debe de tener conocimientos o competencias mínimas que espera que esa persona tenga para ocupar el puesto si es una secretaria tiene que aprender a escribir en máquina tiene que poder usar la computadora o ir con la tecnología tiene que poder escribir rápido no va a estar ahí pico apoyo como decimos una palabra cada dos minutos tampoco entonces todas esas son competencias que debe de tener la persona habilidades deseables verdad qué tipo de valores otras habilidades que necesita que sepa para el cargo y la función es que es qué es lo que va a realizar específicamente esa persona en el cargo en este caso como es el manual de un contador realizar las revisiones mensuales de la información contable realizar los evaluos emitir los reportes tributarios revisar y registrar la contabilidad porque eso es lo que él va a hacer él no va a estar teniéndose la muela como salvadoreñamente decimos en el puesto entonces esas son las funciones y alguna función adicional por ejemplo en este caso él tendría que capacitar al personal nuevo que llegue si por ejemplo cuando la secretaria no esté él va a contestar el teléfono es un ejemplo entonces así son los manuales de puestos van a ser un cuadro separado por cada puesto les estoy pidiendo tres manuales de puestos de tres cargos que aparezcan dentro de su organigrama de su cooperativa y hasta ahí termina el plan el siguiente punto que le pide que haga es elaborar los contratos de trabajo yo le he puesto cinco contratos de trabajo usted ya vio en los módulos anteriores en la gestión de los recursos humanos el personal ahí se tuvieron que haber visto esta parte que el departamento de recursos humanos es el que se encarga de la selección del personal dentro de una empresa una cooperativa y hay un proceso establecido y los requisitos mínimos que se deben de cumplir de acuerdo a la ley entonces me va a elaborar los contratos de trabajo según el código de trabajo en el artículo 28 se establece que el contrato se debe estipular o sea se debe hacer dentro de los primeros 30 días de prueba y debe contener los siguientes elementos son 14 elementos básicos que el contrato establece que deben de tener y yo les presento un ejemplo de un contrato el cual ustedes lo van a tener que digitar porque me interesa que sepan cuáles son las partes que tiene este contrato y lo van a llenar según corresponda los datos del trabajador es a la persona que usted está contratando y el patrono pues es su jefe quien va a ser la máxima autoridad en la cooperativa pueden dejarlo con los datos del presidente de la cooperativa quien es el que va a fungir como patrono y acá los datos todos del trabajador recuerden que en lugar de DUI estamos utilizando el NIE que al final está listado y comienzan a llenar bueno como lo van a digitar en representación de sería la razón social aquí dice de la cooperativa nosotros va a escribir el nombre del patrono y el nombre del trabajador nombres completos no me vayan a salir con que la fulana no escribe el otro apellido porque no lo gusta porque no le gusta quiero su nombre completo eso implica sus dos nombres sus dos apellidos y si tiene solo un apellido pues solo un apellido pero si tiene dos úselo dos eso es un nombre completo entonces y de aquí va a comenzar cuál va a ser la clase de trabajo yo específicamente le estoy diciendo acá en la guía que tiene que elaborar un contrato de los cargos siguientes uno que va a ser el del contador auxiliar contable secretario y ordenanza tiene que hacer un contrato para cada uno o sea que serían cuatro contratos y aquí comienza la duración del contrato se va a hacer por seis meses o por un año por lo general la mayoría de contratos se hacen por un año porque eso ayuda a evaluar el desempeño del trabajador y a que esté comprometido con su labor la jornada de trabajo por lo general el código establece que son 44 horas de trabajo semanales que serían de lunes a sábado la mayoría en jornada de 8 a 4 con la respectiva hora del almuerzo que se le otorga por día verdad al trabajador y los sábados por lo general es hasta mediodía para que se cumplan las 44 horas si pasa de las 44 esas son horas extra entonces se tienen que cancelar con un monto diferente a la hora de trabajo normal pero esa información asumo yo que ya la saben tendrían que saberla y en cuanto al salario y la forma de pago yo les especifico en la página de la guía 2 cuánto va a ser el sueldo el salario de cada uno sueldo es lo mismo que el salario cuánto va a ser el pago de cada uno para que lo escriban acá y la modalidad de pago con la forma de pago se va cuando les dice acá indicar la forma de remuneración o todo será pagadero este cuánto cuánto es lo que va a pagar cuánto va a ser la suma y se pagará en moneda de curso legal serían dólares dólares de Estados Unidos de América porque hay otros dólares escriban en las instalaciones de la asociación cooperativa y escriban las abreviaturas usted no le va a pagar al trabajador en el parque todo eso se establece en el contrato todos los contratos establecen que el lugar de pago es la empresa misma por eso se escribe el nombre de la empresa que por nombre me refiero a la razón social no le vayan a escribir ahí a los mango perdiz tienen que escribir las abreviaturas porque en los mango verde puede que haya un parque con un montón de mango verde entonces usted no le va a ir a pagar al trabajador ya tiene que pagarle en la institución dice que la manera de pago existen tres maneras de pago mensual quincenal y semanal y también hasta la diaria déjenlo mensual para que al mes este se le va a estar pagando y dice la operación de pago y aquí le establecen que va a ser por planilla de pagos en este caso porque en la actividad tres vamos a elaborar las planillas de las personas que usted está contratando ahorita porque vuelvo y les insisto el módulo está enfocado en todo el procesamiento y registro de la información contable que es la parte más complicada después de fundar el negocio y de lo cual si usted no sabe pues ahí va a andar perdido que no vaya a cómo hacer bueno aquí en este en este apartado le indica que cuando exista un error en la planilla el trabajador tiene tantos días para reclamar después de haber firmado por ejemplo que yo verifique que en el cheque que me han emitido hay un error de cinco dólares me han descontado cinco dólares y no tenían que descontármelos entonces yo tengo un tiempo limitado para hacerle saber al contador porque se cierra el plazo y después ya no se puede procesar esa información habría muchos problemas entonces pueden dejarle que cuenta como un día como máximo verdad para cualquier reclamo o otra eventualidad herramientas y materiales qué tipo de herramientas usted le está dando al trabajador para que pueda desempeñar su labor si es el contador si es el contador pues que le va a brindar un escritorio le puede brindar equipo de oficina por equipo de oficina escritorio si ya una papelera una perforadora una engrapadora lapiceros almohadillas lápiz regla todo ese tipo de materiales que necesita para su labor porque tampoco el contador va a escribir ahí verdad con un pedazo de carbón en la pared a eso se refiere con equipo de oficina y en qué estado se los entrega se los entrega o sea si están buenos malos regulares o le entrega algo que no sirve eso se especifica en el contrato porque cuando usted renuncie o lo despidan en su defecto de alguna institución usted debe de elaborar una actita una nota donde usted está haciendo entrega de todo el equipo de oficina que ha recibido y en qué estado lo entregó no sólo decir me voy ahí le queda todo o sea hay que verificar porque ya se han dado casos de trabajadores en empresas que han sustraído algún tipo de material por el valor que tienen o por afectar a la empresa o a la persona que va a quedar en el cargo entonces se debe de elaborar ese documento donde usted hace entrega de todo lo que se le fue entregado y todo lo que estaba a su cargo y cómo lo entrega entonces le van a escribir verdad que usted le está entregando cosas buenas al trabajador no vaya a escribirle ahí que le entrega algo regular los criterios que se utilizan son buenos regular y malo regular es que está de media vida que sirve y todavía no sirve malo es que no sirve nada y bueno es que esté en excelente estado no lo va a escribir excelente no bueno regular o mal y las personas que dependen económicamente por ejemplo sus papás si van a estar a cargo de esta persona si tiene hijos son los que dependen nombre completo dice nombre apellido edad y dirección todos los que dependen del trabajador otras estipulaciones usted le puede poner aquí otros aspectos como situaciones que el trabajador se debe limitar en su área de trabajo por ejemplo poner música estridente dentro de su labor puede poner música suavecita y tampoco va a tener a todo volumen ahí el gran rancherón porque eso puede interferir en las labores de los demás y en la presentación también de la institución misma evitar las llegadas tardías que no puede llevarse equipo material de la institución todos esos aspectos son situaciones que a veces es bueno aclararlas en el contrato desde un inicio para evitar malos entendidos porque en su lugar de trabajo usted va a prestar un servicio va a fungir no va a relajear ni va a estar como en su casa o sea usted va a lo que va y si no mejor ni firme el contrato ¿verdad? también podría estipularle ahí de cuántos días por anticipado puede pedir los permisos que no pueda llevar a los hijos al trabajo las mascotas por ejemplo luego en el siguiente literal dice que tiene estos son aspectos generales que está bueno que los tenga el contrato literal y el jota y al final vienen ya las firmas que dice que se firma el presente contrato en triplicado porque se han en triplicado se establece porque le queda uno al patrono uno al trabajador y otro que se presenta ante el ministerio de trabajo entonces y se escribe los días y las horas en se escribe la ciudad o el lugar en agua caliente a los 10 días del mes de septiembre del 2021 en este caso el mes no lo vayan a hacer abreviado porque aquí ven que hay espacio chiquito ya le dije que en todos los documentos formales y oficiales las fechas se escriben completas nada de abreviaturas como cuando usted escribe el cumpleaños 15 de abril 150498 no así no se escriben en los contratos ni en notas porque son documentos formales y como estamos en modalidad digital todavía para la presentación del presente vayan a pay hacen la firma la recortan y la pegan aquí fin del cuento en este caso aquí aparece esto por si hay algún trabajador que no pueda firmar usted sabe que la cuellita son la firma pero todos pueden firmar vamos con el siguiente punto y así va a elaborar usted los contratos de cuatro personas diferentes a las que aparezcan por la página 7 me refiero a ya le digo a esta paginita que llenaron ay señor cuando la computadora no coopera a esta página los contratos deben ser diferentes a las personas que estipulen aquí a excepción del contador el contador si va a ser el que aquí tengan y de ahí si uno de ustedes pensaba hacerse a contrato aquí no aplica no tiene sentido lo que estarían haciendo entonces vamos a seguir con la actividad 2 permítanme acá se me movió aquí está vamos vamos con el sistema contable de la cooperativa en su guía completa en la página 30 tenemos el sistema contable de la empresa el sistema contable usted como titulado como machín administrativo contable tiene que conocer los aspectos básicos porque de hecho podría elaborar alguno solo para que un contador se lo revise y autorice los sistemas contables están autorizados por un contador público que tenga su respectivo sello el sistema comprende la descripción del sistema el catálogo de cuentas manual de aplicación de cuentas políticas contables y estados financieros que ustedes ya saben que los estados financieros es el producto final de haber procesado toda la información hacer el cierre contable y a final de año y se elaboran los estados financieros en el caso de que como estamos aperturando la cooperativa estados financieros no llevaría solo tendría los otros cuatro elementos yo acá les presento un modelo de un sistema contable pero enfocado a una empresa comercial el de ustedes ya les dije que como eligieron cooperativas de producción y de servicios tienen que buscar un catálogo que se adecue a lo que ustedes hayan buscado porque los aspectos aquí cambian en los datos generales si va igual el nombre de su cooperativa y después descripción del sistema contable en los datos generales estos si van todos igual y los pueden llenar el activo van a poner de la cantidad de recursos financieros de los que dispone la cooperativa en nombre de auditor externo pueden dejar el licenciado que acá aparece la actividad económica si se la van a cambiar la actividad económica es lo mismo que giro entonces aquí le van a escribir el giro de su cooperativa el NIT que ya lo tienen la matrícula déjenle esta misma y el nombre del contador ya tienen ustedes como se llama el contador luego vamos con el segundo punto que debe contener el sistema contable que son los datos del sistema permítanme que aquí hoy sí en los datos del sistema los datos generales el periodo verdad que sería en este caso de la fecha que se fundó su cooperativa al 31 de diciembre del 2022 por lo general es de un año entonces vamos a dar estos cuatro meses de prueba y después ya tenían tres meses para establecer las operaciones básicas y el proceso mismo y el cierre se va a ejecutar hasta el 31 de diciembre del 2022 luego vienen las principales políticas contables las políticas contables son la serie de normas y reglas que la empresa establecida de acuerdo a las funciones de la misma y a los objetivos que quiera percibir las políticas no son específicas ni iguales en toda la empresa sino que se adecúan a las necesidades que tengan aquí se presentan por ejemplo que la contabilidad se va a llevar en dólares que este cuando finalice el ejercicio contable se van a elaborar los estados financieros que son estos cuatro estos sí se los puede dejar iguales recuerde que los estados financieros son cuatro lo vimos en el módulo 3.5 no me vaya a salir con que solo va a ser dos estados financieros porque estos son los que le gustan en contabilidad tiene que ser los estados financieros que la ley exige que son cuatro balance general estado resultado estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujo de efectivo y con sus respectivas notas aclaratorias cada uno y va a analizar estos aspectos y usted va a decidir si los deja o adecua a otros por ejemplo puede incluir las políticas de cobro si se van a otorgar este el monto máximo por ejemplo dentro de las políticas de crédito que le va a otorgar usted a sus clientes por ejemplo a un cliente lo máximo que le pueda dar de crédito son dos mil dólares lo puede establecer dentro de sus políticas no puede ningún no puede demandar a la empresa por eso porque es una política propia iniciativa misma luego vienen las principales cuentas del estado de situación financiera se establecen las cuentas que más se utilizan en el estado de situación financiera esta parte deben de dejarla recuerden que las NIF para pymes son las que establecen en que cada cuenta debe tener un reconocimiento la medición inicial y la medición posterior la presentación o sea cómo se se muestran y la revelación que es la información específica que está revelando esa cuenta o sea qué es lo que indica entonces este que analicen si van estas cuentas y esta parte quizá la podrían dejar igual realmente se les apuesta por eso les puse el trabajo en grupo porque este punto sí es bastante ahora con los datos de los registros contables que es el tercer punto que debe contener su sistema contable tenemos que estas las partes las van a dejar casi igual la contabilidad siempre se lleva en libros que estén empastados es decir libros que estén cosidos ¿verdad? y que estén debidamente foliados para el correlativo de las páginas ustedes van a decidir si va a ser de manera manual o a través de un sistema si es a través de un sistema deben especificar el nombre del sistema la empresa que lo ha creado o el contador que lo creó y se lo ha vendido los libros que legalizar sí serían estos que sería el libro diario donde se registran las partidas todas las ventas compras que se realizan diariamente por eso es libro diario libro mayor donde se establece en el saldo de cada una de las cuentas que se utilizan en la empresa el libro de aumentos y disminuciones de capital en este caso el de ustedes sería el libro de accionistas ¿se acuerdan? cuando en la guía 1 llenamos los formularios voy a mostrar acá en la guía 1 van a establecer tendrían que ser el libro de registro de asociados este sería el que ustedes tendrían que registrar ahí porque ustedes llevan un libro donde tienen una página y controlan cuántas acciones han dado cada uno de sus socios entonces sería también aquí los libros de los estados financieros porque si los estados financieros se sientan en un libro el libro de actos toda cooperativa va a levantar un acta de todas las reuniones que haga en la asamblea general el libro de registro de accionistas también libro de ventas a contribuyentes de ventas a consumidores finales y libro de compras que son los tres libros que se utilizan para el control del IVA todos estos aspectos ya se los tuvieron que haber explicado en los módulos anteriores por eso no estoy profundizando mucho en ellos porque la idea de este módulo es que usted ponga en práctica todos los conocimientos que tengan módulos anteriores libros auxiliar serían todos aquellos libros que sean necesarios para el control más detallado de una cuenta por ejemplo la cuenta de efectivo y equivalentes es una cuenta de mayor usted va a mayorizar la cuenta de efectivo y equivalentes pero esta cuenta a su vez tiene unas subcuentas que son como las hijas que son la cuenta de caja bancos y en bancos puede haber hasta tres porque sería de llevar un libro aparte por cada banco en un solo libro si usted tiene cuentas en cinco bancos diferentes digamos en un solo libro no puede especificar las cuentas de los cinco bancos va a tener una sola ensalada sinceramente y no va a comprender el saldo ni que de cada banco entonces lo ideal es que usted lleve un libro auxiliar es decir un libro aparte para cada cuenta bancaria en cada banco diferente que tenga entonces aquí ustedes pueden escribir cuáles son los libros auxiliares que lleva sería para las cuentas de bancos aquí le habla de inversiones a corto plazo gastos pagados por anticipado para llevar un detalle mucho más específico de ellos luego viene la forma de registro en los libros en el libro ya empieza a detallar qué es lo que anota en cada libro lo que yo les decía esa parte la pueden dejar igual y luego viene el punto 4 del sistema que son los documentos fundamentales aquí los ingresos se van a reconocer a través de los siguientes documentos el uso de la factura de los comprobantes de crédito fiscal de las notas de abono a las cuentas bancarias todos esos papelitos que le dan cuando usted va a hacer un depósito al banco se deben de aguardar y archivar dentro de una empresa no es sólo ir a hacer el depósito y a botar el papel no se trata de eso luego los justificantes de los egresos los egresos son los pagos y las salidas de dinero que se han tenido en el negocio asociación cooperativa empresa sociedad como quiera llamarle que van a estar respaldados por las facturas por comprobantes de crédito fiscal las notas de débito y notas de crédito recibos cuando una persona no está registrada en IVA puede darle un recibo verdad este por la suma que usted le esté pagando cualquier cosa y en general cualquier otro documento verdad que ayude a la comprobación del egreso mismo y la finalidad de él luego la emisión y la autorización de los documentos este cuando se emiten esta parte la pueden dejar igual y al final este el punto 4 cierra con el lugar y fecha sería agua caliente por ejemplo 5 de septiembre del 2021 vea fecha normalita o sea escrita de una manera normal y sería la firma del representante legal ay ya saben no sé quién es el representante legal de su cooperativa y el auditor externo dijimos que lo iban a dejar a él entonces iría en este caso o le podrían dejar en su defecto también la firma del contador no hay necesidad de que también el sistema lo firme el auditor sino que con el contador bastaría también queda opcional y en el elemento número 5 viene la descripción del método de codificación el año pasado ustedes expusieron este tema yo bien me acuerdo no fue conmigo pero sí vamos a dejar el video hasta aquí y vamos a hacer la segunda parte y la segunda parte la segunda parte Gracias.